...años, hice todo lo que tenía que hacer. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh sí, sí! No sé que lo hiciste, pero contalo vos. No, yo lo hice, fui una de las primeras a hacer operarme y con lo toque. Y yo más allá de la decisión que todo el mundo critica, las cirugías, para mí no. La ciencia avanza y por algo están. O sea, me parece que también ustedes son grandes culpables de que uno no quiera contar lo que uno se hace porque uno al final expone y termina siendo la imagen de la más operada del mundo cuando hay dos millones en este medio que se hacen de todo. Y la verdad que no está bueno, pero el mensaje que yo di en su momento y que hoy agradezco no que les haya pasado algo en la salud de las chicas, pero digo, el mensaje me parece que fue en su momento el mío el tener que investigar acerca de lo que uno se va a hacer, el, no sé, averiguar más de un médico el poder consultarlo con la familia, porque yo en su momento fui el ejemplo de que hice todo lo que no debía hacer. Contala, estaba diciendo eso antes. Dice todo lo que no había que hacer. Claro, yo fui, yo, más allá de lo toqui, digamos, yo lo conocí porque, por gente en común y también estos métodos mágicos de que chicos en 15 minutos lo haces. Y por ahí vos lo contás y decís, qué maravilla, todo el mundo se quiere hacer. No, o sea, ese fue el error por ahí de decir entro y salí caminando porque esa fue la verdad. ¿Y qué es lo que te hiciste? ¿Qué fue lo primero que te hiciste? La cola. La cola. Fue lo primero. Y después, para comparar un poco. Metacril. Claro, este método que, bueno, el doctor dice que es metacril. Y algunos dicen que no es metacril. Y también, bueno, se acuerdan, nosotros tuvimos miles de debates también que mismo lo toqui en un momento, habló de otro producto en el cual yo personalmente le decía, pero a mí me dijiste que me pusiste metacril. Bueno, eso no lo vamos a saber nunca porque también para hacerse una biopsia tenés que extraer un poco y la realidad es que yo después de las cirugías que me hice, te quedás con un poco de miedo. Bueno, después te hiciste Lola vos para compensar un poco. Tenés que compensar que va a ser ir a un poquito. Y el metacril lo tenés controlado, digamos. Mirá, sin querer, bueno, yo vine desde hace un montón de tiempo haciéndome cosas. No, pareció levanta la vista cuando yo dije que lo tenés controlado. Y le pregunto, lo meto un segundo al doctor Claudio Santamaría, porque supuestamente el metacril puede ir migrando, como bien decía Vicky Zipolitakis, entonces ¿hay que controlarlo? ¿Hay alguna forma de tenerlo cuidado, a ver dónde está? Hay que decir dos cosas, sería muy importante. El polimetilmetacrilato, que así se llama la sustancia, no está aceptado por el ALMAT ni acá ni en ninguna parte del mundo para hacer colas, aumentar el tamaño de los glúteos. ¿Por qué? Porque es una sustancia que migra. Está autorizada solo para pequeños rellenos del surco, de los labios, los ojos. Entonces, en la cola, la celulitis, pero no más de 2 o 3 centímetros, no un tamaño. Para las colas se puede hacer o grasa o hacer implantes, como el de las mamas, implantes glúteos. Eso es lo que está autorizado por el ALMAT y por los colegios de San Diego. ¿Y la mezcla con grasa? Porque creo que dicen que hacen eso. Que mezclan un poquito del metacrilato con algún lado. Yo hablé con cirujanos plásticos que se caen de eso, me dicen que eso es imposible técnicamente. O la mezcla con grasa y aceite. Así es con metacrilato. Ahora, el metacrilato es tan caro que si lo hicieras para tener un volumen de 200, 300 mililitros, lo que va en cada glúteo, costaría arriba de 500 mil pesos. Sí, nos dijo acá el doctor que dijo que una cola como la de Silvina Luna vale medio millón de pesos. Bueno, y a mí me costó gratis. Bueno, si desciendes, te preguntaba yo si la controlás, si chequeás el metacrilato, la cola no, la cola no, el metacrilato. ¿Vos dijiste que no te harías una biopsia porque por miedo o porque es engorroso la forma de ir y hacerse una biopsia o porque te da miedo? Porque creo que te tienen que cortar un pedazo. Hoy por hoy, Silvina, no. ¿Cómo se hace una biopsia? No, con una pequeña aguja se puede tomar una muestra o se puede hacer. La verdad que es importante saber qué sustancia. Recuerda en el caso de Guzmán, la cantante mexicana, Alejandra Guzmán, que él emigró, ha hecho una reacción muy importante. La verdad que si fuera polimetilmetacrilato, que es un polímero sintético que mide 50 micrones, puede emigrar y puede ser muy nocivo corporalmente. Entonces no te lo controlás vos, porque te da miedo. No, 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 sí, 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 justo también sin querer... No seas burra, controlate, controlate. No, no, yo me controlé toda la vida porque además después de que yo me opero bailando, yo tengo una ruptura parcial del tendón y sumado a que tenía un cuerpo extraño en el cuerpo, yo el año de bailando, chicos, nadie me creía, pero yo lloraba con lágrimas porque a mí me dolía físicamente. Pero para quien trabaja con el físico en su momento, yo hacía rehabilitación de kinesiología. Hacía yo, hasta el día de hoy, que hago acrobacia, donde el hongo 24 horas todos los días. Digo, por ahí todo ayudó a que hoy estoy súper bien, quiero decirlo. Y de vivir, eso, ahora te hiciste estudios. Bueno, y antes de que pase todo esto de Silvina, para quienes lo tenemos, también es un tema. Nosotros siempre te hablabas, te comentabas, yo sabía más o menos de lo que estaba viviendo. Hay grupos de famosas que tienen... No, pero no, pero de verdad te asustó. La realidad es que nadie cuenta lo que tiene. Soy la única que lo dice, todas vienen a mí.